Hola amigos de Motores y Maquinaria de El Salvador, este día queremos compartir con ustedes una entrega especial para la empresa dentro de las instalaciones de la cooperativa Cuscachapa. Estamos haciendo entrega, como pueden ver, de este módulo clasificador MC305, con lo cual estamos aportando a la industria del café acá en el país, en El Salvador. Y como empresa nos sentimos orgullosos de ser parte de este proyecto de resiliencia climática del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así es que queremos hacerle la invitación a todo el sector caficultor aquí en el país para que crean en Motores y Maquinaria de El Salvador. Tenemos maquinaria de primera y estamos dispuestos a poder ser soluciones para ustedes. El módulo clasificador MC305 con cero consumo de agua despulpa el café cereza a través de nuestra patentada despulpadora vertical con pecheros cónicos helicoidales y clasificación en cribas de alta velocidad. El café despulpado continúa el proceso de desmucilaginado con mínimo consumo de agua. Es versátil e integral, ya que posee todos los procesos para entregar un café pergamino en perfectas condiciones. Es compacta y adaptable a las necesidades del procesamiento del café. Resistente y durable. Resistente y durable.